En estos tiempos de Navidad y Año Nuevo, compartir amor, paz y alegría a los mimados de la revolución es un gesto que viene realizando el buen gobierno local del municipio de San Juan de Oriente en el departamento de Masaya año con año. Celebrando la Navidad y también el comportamiento con el municipio entregando 1.500 juguetes a 1.500 niños mimados del hogar gracias a la gestión de nuestro buen gobierno y el equipo de gobierno municipal de San Juan de Oriente. Es una alegría y felicidad para nosotros poder compartir esta gran alegría con los niños. Gracias al señor por eso y que también el buen gobierno. Pues bendecido porque los niños, ustedes saben que eso es su alegría, un juguete, a ellos más que suficiente un juguete, pues que sigamos apoyando al gobierno porque el gobierno nos apoya. Los mimados de la revolución disfrutaron de una tarde de payasos, piñatas y brincabrincas, además de la entrega de juguetes que les envió el buen gobierno sandinista que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Bueno, muy agradecida primeramente a Dios y a nuestro presidente que gracias a ellos recibimos a nombre de nuestros niños un juguete, ya que a veces algunos papás no tienen el recurso para comprárselo, pero gracias a nuestro presidente y a los gobiernos locales que se ponen las filas para que todos los niños se aleren para que estas fechas navidades. Pues gracias a Dios, bien, porque va bien feliz mi niña con ese juguetito. Pues gracias a Dios cada año lo hacen, pues me siento feliz como le digo. Les informó con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.